No, pues está bien, así y tal. Ahora vamos a ponerle un ticorón. Y nomás me comí un taco y me dijo, no tienes hambre. Y le dije, no, no tengo tanta, pero es que eran rosas. Ruta del mezcal, destiladora, espina del oro, agaves, el tequila y el mezcal de qué es? El tequila, el mezcal de qué es? El mezcal, pues hay que hacer una investigación. Que es muy bonito, muy bonito, pero necesitamos un drama, mami. Qué agusticidad, porque donde encuentres seis caballos, ahí me pare. Dejemos la camioneta y nos vayamos a galope. Y aquí ya estamos en Tafetán. Allá se cruzan en la carretera las ardillas, aquí se cruzan las iguanas. Como pueden ver, aquí es la parroquia de Santa Rosa de Lima. Aquí es donde les estaba comentando hace un rato que el sauce, vean. Pon el celular para allá para que se vean. Voy despacito. Aquí nos tocó un regreso un poco difícil. Porque está lloviendo. Hay muchos guaches. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy mi papá vino a visitarnos. Desde Santa Agapa. Hola, buenos días, bendiciones para todos los suscriptores. Denme like. ¿Qué te estás almorzando? Un café con unos tamalitos que dicen que los hicieron con su mamá. Unos suchepos. Aquí están, vean. Se calientan normalmente al vapor o en el micro mucha gente para rápido. Pero a mí me gustan calentados al comal. Porque me gusta lo tostadito. Y para bajarlo con un cafecito. Nada más está bien caliente. Está bien. Bien, bien rico. Y vino mi papá porque vamos a ir a Tafetán, Michoacán. Así que quédense en el video. Porque nunca hemos ido. Vamos a ir a conocer. Y quédense para saber a qué vamos. Que mi papá también quiere calar la silla. A ver si es cierto que se siente bonito, papá. Pues yo no más vi el video que se estaban riendo. Pero yo dije, pues a ver qué pasó aquí. Ahorita vamos a ponerla con una power bank. Ahora tú ríete. Pues no, no hacen costillas. ¿Qué sientes? No, no, no hacen costillas. Pero si sientes a gusto, ¿no? Sí. Recárgate bien de ahí donde digo de la espalda a la lumbar. Se siente pues como vibración nomás. Ay, no mamá. Verde. ¿Eh? Todo un gamer mi papá. Del color que quieras, papá. ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo? Ya habían perdido estos canijos el control. Es si no es para jugar, niño, ¿sale? Así que en mi cajón lo guardan. ¿Dónde estaba? Estaba detrás. Ah, yo ahí lo dejé. Ah. ¿De colores, mira? ¿Qué es? ¿De colores? No, ahí le dije, ahí déjenlo porque luego se pierde. Y entonces sí no lo movieron. Pero ellos me dijeron que andaban jugando con él. Entonces, ahí está el detalle. ¿Y cuánto es que te costó esta sillita? Dos mil. Está bien. Está bien. Pero yo necesito una más alta. Sí, nada más se le cambia el puro pistón, pa. ¿Qué difícil es? Sí. Y ya queda más alta. Pues ya te quieres dormir con el masajito. Mira, abuelo. Levanta los pies. Espérate. Todavía no está listo. No, abre los pies para que le dé vuelta, Vito. Más a gusto. No te vas a quedar dormido, pa. Ya, Vito. Ya, deja ahí, ya. El otro es para que se acueste y trae otra palanca para que se acueste y más. Y es lo que quería, pero luego te vas a ir de para atrás. Tú solito tendrías que moverle. A ver, muevele. Afloja el hábito. ¿Ya? Sí, esa nada más se jala para abajo y luego para arriba. A ver, así ya pude. Dale para arriba. Una camita. Sí. Sí, ya está bien. ¿Qué tal? No, pues está bien. Así y tal. Ahora vamos a ponerle multicolor. ¿Ya está en multicolor? Pero ahora yo automáticamente, manualmente, con alto color. Hola. Ya agarramos camino para Tapetán, Michoacán. Tapetán. Ajá. Vamos aquí saliendo por la avenida Juan Pablo II de Altozano. Vamos a agarrar el ramal Camelinas y nunca habíamos ido a ese pueblo, pero dicen que ya es tierra caliente. Vamos a ver cómo nos va, qué conocemos en el camino. Queda más o menos a dos horas de Morelia y es pura libre de curvas. Hay muchos pueblos en el camino y pues vamos a ver. Se supone que se sale por la salida hacia Milcumbres, donde está el penal. Yo creo que vamos a pasar por el penal. Yo nunca he ido para allá más que como unos 15 minutos para adentro o 20 minutos. No me acuerdo ni el pueblo, cómo se llama, pero tenía un perro entrenado y ahí lo llevaba a entrenar. Hace muchos años cuando recién entré a trabajar en CFE. Entonces, ahí les vamos a mostrar un poquito del camino para conocer juntos. Sí, porque yo tampoco conozco a Tafetán. No, pues nadie, ni Pau tampoco. Yo he escuchado porque allá mandaban a los maestros. Sí, a Tafetán. A Tafetán. Pues es que a todo Michoacán y cuando recién son egresados. Ajá, me dieron el elegir entre Pitacio Huerta y Tafetán. Y dije, ¿cuál es Tierra Caliente de Tafetán? Ah, no sé. Lo que es Tierra Caliente, no. Por aquí. Investigamos con Paola y se ve que Tafetán está muy bonito, ¿verdad, Pau? Sí. Pero nomás por internet, pero hoy nos vamos a dar cuenta si eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí está bonito, pues, pero vamos a disfrutarlo. ¿Qué dijiste? ¿Que por aquí qué? Que por aquí el cumpleaños de, ¿de quién fue esto? ¿De quién? De Letty. De Letty venimos a un buffet acá como para ir a mi encumbre. Ah, sí. Y está muy bonito. Sí, está bonito. Vamos a ir. A ver si te mandé unas fotos, ¿no? No me acuerdo. Hace mucho yo creo. O hace poquito. O hace un año. Ahora que cumplió mi hermana años, Letty. No, yo creo que no me mandaste. Pensaste, pero no. No me acuerdo. Sí, hasta dije a ver qué día vengo a comer porque está barato y está muy... Está bueno. Muy bueno y tiene muy bonita vista. Ahorita vemos, a ver si lo encontramos. A ver. Ahí quédense porque no sabemos qué vaya a pasar. Ahí está, salida milcumbres, amigos. Ya Morelia está muy cambiado. Estoy seguro que algunos de ustedes ya me iban a reconocer. Pero esto es recién hecho. El distribuidor vial. Ahí está por abajo y por arriba. Entonces nosotros vamos para... Dicen Ciudad Hidalgo. Fíjense, nunca hemos ido por acá a Ciudad Hidalgo. Otro camino que vamos a conocer de Michoacán. Ya por acá también hay unos traccionamientos. Bien, bien bonitos. Por acá también dice Ciudad Hidalgo y Cerezo. Que es el que le había dicho. Y para allá es este... Creo que le llaman milcumbres. Ah, no. Tres Marías. Sí. Club de Golf. Tres Marías. Y por acá veníamos a... Residenciales, eh. ¿A quién? ¿Señora Cristina o no? No. ¿Cómo? Por acá nunca hemos andado. Es la primera vez que vamos a andar por estos rumbos. Yo sí he andado pues, pero no mucho para adentro. Ya vamos pasando por el primer pueblito. Que se llama Los Pirules. Aquí creo que ya estamos en el Cerezo, ¿no? Sí. ¿Está chiquito o no? Ah, no. Sí, está grandecito. Los Pirules y vean. Por acá. Muchos, muchos camiones de tabique rojo. No manches un chingo, ¿eh? Sí. Está bien. Vamos a seguir conociendo. Y ahora vamos aquí por Puerto Los Copales. Dice Centro Justicia Mil... ¿Qué? Centro de Justicia Militar. No sé si no me acuerdo que estuviera, pero vean. Conociendo por acá. Ahí tienen un... Ese ejército. Ajá. ¿Cómo se llama ese carro? Que son para guerra. No, no son tanques. Este... No, no me acuerdo. Para... ¿Cómo se llaman esos camiones? Si se acuerdan, ahí déjenme en los comentarios. Les voy diciendo los nombres que vienen apuntados en los letreros. Y acá vamos a pasar una desviación que... Un pueblo que se llama Jaripeo. O no sé si sea alguna otra cosa, pero yo no sé. Yo siento que es un pueblo que se llama Jaripeo. Había una desviación aquí atrás de... Las mesas y ¿qué? ¿Qué pago? Bueno... Porque me venden muchas carmitas. Tiene gente para almorzar aquí, hijo. Tiene mucha gente de Morelia para almorzar aquí en todos estos restaurantes. ¿Qué? Unas carmitas. Sí, sí. ¿Estas se te antojaron? Sí. No, pues llegó el amorcito. Sí, ahorita que le bajó el vidrio. Sí. Pues ya después vendremos a comer acá. Allá pasamos como un tipo penal también. Pero acá está otro que dice... Estación Bomberos. Pero se me hace que este sí es el penal. Porque ahí están las torres de vigilancia. Y se ve mucho más grande que el que está ahí atrás. Centro Penitenciario. Vean. Ya llegamos. Este estaba antes en Morelia. Y ya lo recorrieron para acá. A las afueras de Morelia. Bastante, bastante grande. Y pues esta carretera, aunque no son muchos kilómetros, te tardas más. Porque hay más curvas. Más carros. Puestos en todo. Puestos en todo las orillas. En los pueblitos de por acá cercanos. Hay comida. En donde la gente de Morelia quiere salir un poco de la ciudad. Entonces vienen estos pueblitos a distraerse. Almorzar, a comer. Así que, como ven. Muchas, muchas cosas que conocer. Mi papá nos está platicando algo que pasó recientemente con unos parientes que vinieron de la Ciudad de México. ¿Papá? Sí. A ver, platícalo. Él ya tiene 30 años trabajando en México. Él es de Santa Clara. Mi tío Carlos, su papá. Era hermano de mi papá. Y este... Ayer le estuvimos comentando de las carnitas. Y dice que su esposa, la... Con la que... Vive pues allá en México. Que... Que... Decía que las carnitas de México. Y un día... Vinieron aquí a Santa Clara y las probó y... Y pues dice que están más buenas las de acá que en México. A lo mejor en México hay buenas carnitas, pero... Acá... A las de Michoacán son las más buenas. Acá en Michoacán. Este... Son especialistas porque acá son naturales. En otras partes yo he visto que les ponen coca. Les ponen naranja. Les ponen este... Lijón. De todo. Coloreante. He visto que les ponen colorante en otros lados. Y en... En Santa Clara y el Cobre son naturales. Ni coca, ni naranja, ni nada de eso. También Pau se está acordando de cuando recientemente nos fuimos para... Para México. Para México. Que... A ver, tú platicales. Es que... Yo estaba embarazada de Gael y le dije que se me antojaron unas carnitas a Víctor. Y fuimos a dejar el carro al servicio. Un navego rojo, ¿te acuerdas? Ajá. Y dijo, Víctor, pues aquí si quieres ir a las compramos unas carnitas. Y... Nomás me comí un taco y me dijo, no tienes hambre. Y le dije, no, no tengo tanta, pero es que eran rosas. O sea, es que... Allá en México casi todas dicen carnitas michoacanas. Pero no, pues no son estilo michoacán, son estilo mexicano. No, no sabían de carnitas. Y nosotros cuando recientemente nos fuimos, pues comíamos donde todavía, donde llegábamos. Yo todavía llego a lugares donde no he comido, pero si ya no me gusta una vez, ya no vuelvo a regresar. Pero las carnitas de México son rositas, no agarran color. Y, pues tienen un sabor muy diferente. No, pero esas si estaban bien rosas. Estaban rositas, blancas, entre rosas y blancas. Sí, no. Bueno, aquí eres otro y uno, gracias. Pero yo ahorita ya conozco lugares donde en México dan unas carritas también muy parecidas a las de Michoacán. Muy buenas. Pero sí, la neta, las de Michoacán tienen mucho más sabor. Aunque, como dice mi papá, son naturales. Y ahí en un video les mostramos cómo las hacen en Santa Clara. Ahí se los dejo en la parte de arriba. Porque no les echan nada más que pura salada, papá. Sí. Y manteca, pues, que es con lo que se doran y se cocen. Pero tienen el secreto de más o menos de cómo hacerlas. Entonces ahí se los dejamos. Y seguimos el recorrido. Vamos pasando aquí que por el baterito 3. Y también venden carnitas también. Sí, también venden carnitas. Y al último no dejé a mi papá que terminara. Que dijo mi tía que ya desde que le probó las de Michoacán ya las de México ya no se le antojaban. Pero sí, ahí el chiste es buscarle. Yo creo que en todos lados, sabes que cambia el sabor. Ajá, pero yo creo que en todos lados hay cosas buenas. Porque hay gente que ha ido de Michoacán y han hecho unos negociosos de carnitas en México. El chiste es buscarle para encontrarlas. Y disfrutarlas. Y en otras partes yo creo que también. Aunque no sean tan famosas. Pero en todos los estados me imagino que hay carnitas. No, por acá me está gustando la ruta como para venir a conocer otros lugares. Tiene bastantes atractivos. Ahorita acabamos de pasar uno que se llama Parque Nacional Kilómetro 26. Y se ve como que es una zona boscosa. No sé qué atractivos pueda haber, pero se ve bien. Y con mis hijos nos gusta conocer y venir a caminar, a disfrutar de la naturaleza también. A Pino Real también acabamos de pasar. ¿Y qué? Pontezuelas. Pontezuelas. Y también vi que decía que la ruta del Mezcal, Sitzio. Decía Sitzio, la ruta del Mezcal. Mira, parrillas. Parrillas, milumbres, kilómetro 24. ¿No hay muchos tipos de restaurantes campestres? Restaurantes y más tierras. Para venir a comer. Yo creo que para acá es donde veniste y para allá ni te has de acordar. No sé, porque me estoy recordando, pero... Pero de seguro ya no te acuerdas bien dónde, pero... Porque este es para ir a mil cumbres, ¿no? Sí. Sí. Si puedes estar en la carretera que venimos, pero pues... Pero no te acuerdas bien. No te acuerdo, pero... Ahorita lo voy a estar viendo, a ver si era aquí. Sí. ¿La conoces? Reconoce. Está bien. Ahí le seguimos mostrando todo lo bonito que vamos viendo. La escalera vamos pasando también. Y... Porvilla. La polvilla. A ver si alguien de ustedes es de por acá, que se recuerde sus caminos. El ver sus caminos de humo le da gusto. Y sí, seguimos viendo muchos, muchos restaurantes, exageradamente muchos. Dice, vaya geológica a 100 metros. Yo creo que es la que pasa allá por Morelia. Triguillos. Triguillos. Vamos pasando por Triguillos. Sitzio, Ciudad Hidalgo, Huetamo. Huetamo. Pero nosotros vamos derecho y dapa. Para este, para este. No, vamos para Sitzio, la Ruta del Mezcal. Aquí empieza, vean, Sesam. Dice Ruta del Mezcal a 9 kilómetros. Pues, en realidad, no está lejos de Morelia. Ahí, ahí, ahí. El Temazcal, vamos entrando exactamente. Fíjense que llevamos 20 minutos de recorrido. Bueno, como 25. Y aquí está la Ruta del Mezcal, que también... Ya, menudo, arroz, jugo de rey. De todo. Carnitas. Aquí, aunque no vengas con hambre, si vienes en este camino, se te va a antojar algo. Entonces, ahorita vamos a llegar nosotros a ver a dónde. Si no, ya nos esperamos hasta tafetana a comer allá. Porque también creo que allá van a vender cosas buenas. Más carnitas. Más carnitas y más carnitas. Entrando a los llanos. Se llama así. Aquí hay una placita, una canchita. Una cancha de pastelón. Ajá. Y se ve agradable. Entonces, se ve un poquito diferente la vegetación, como más de tierra caliente, pues. Entre en medio de tierra caliente y tierra fría, ¿verdad? Sí. Donde hace la transición. Porque todavía hay pinos, si se fijan. Sí. Y ya entrando a esa parte, ya no hay pinos. Pero también hay palmeras. Ajá. Los pinos son más de tierra fría y las palmeras de tierra caliente. Por eso está cruzado aquí. Mira qué bonita el camelín. Sí. Todo el camino hay que disfrutar. Ruta del Mezcal, destiladora Espina del Oro. Y aquí ya te metes al pueblo, que es Los Llanos. Y yo creo que ahí es donde te dan el recorrido. Dice que a 1.5 kilómetros. Pero ahorita no vamos con la intención de ir a la ruta del Mezcal. Espérenos primeramente, Dios. Próximamente. Próximamente poder ir a recorrer esa ruta del Mezcal. Que hay más rutas del Mezcal aquí en Michoacán. De un pueblo que se llama Tucuaro. Bueno, nomás creo que sí me suena ahorita. Pero ahí sí saben de otras. Ahí déjenme en los comentarios. Llegamos a Sitzio. ¿Ya llegamos a Sitzio? Sí. Está muy tarde, no le llegan hasta acá. Lugar hermoso Sitzio. Dice bienvenidos. Inspección. Eso sanitaria. Había escuchado de este pueblo de Sitzio, pero nunca habíamos venido. Ya sabemos dónde queda. Pero siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Así que. Y fíjate que se ve bonito aquí el recorrido. Sí, ha estado bonito todo el recorrido. Y más cuando es la primera vez que uno va observando todo, todo el entorno. Sí, sí, sí. Sí. Un altarcito. Sí. Inspeccionando todo el área. Sitzio. El panteón. ¿Qué vamos pasando afuera del panteón de Sitzio? Ah, este panteón está grande, mira. Está bien grande. Y alcanzamos a pasar unos sembradíos de, ¿cómo se llama? De agave, ¿no? O de qué es? Mezcal. Ajá, el mezcal de qué es? De agave. No, el... Tequila. Agave es el tequila. ¿Y el mezcal de qué es? Agave es el tequila. ¿El mezcal de qué es, pa? Mezcal, pues hay que hacer una investigación. Mejor que agave es agave. Parece agave, ¿eh? Está igual que el agave. Ah, de hecho, acá adelante hay uno. Un sembradío. No, pero es así. Ah, sí. Sí, están chiquitos. No creo que sea sábila, ¿eh? No creo que sea sábila, ¿eh? No creo que sea sábila. Ahí están los agavillos. No sé, un cebollín. Puede ser que sea cebollín para hacer cebolla y nosotros diciendo que agaves. No. Mi papá ya hizo una exhaustiva investigación, amigos. Y ya les voy a decir el resultado de esa investigación. De con qué se hace el mezcal. A ver, pa, diles. Pues es un agave mezcalero. Puede ser también agave azul. Espadacín de agave mezcalero. Espadín. Espadín. ¿Y cuál está más bueno? No, pues hay que probar el mezcal, pero ahorita no. Ahorita no se puede. Ahorita no se puede. Hasta... Sí, es agave, pero es agave mezcalero especial. O sea, son variantes de magueyes. También se le llaman maguey mezcalero. O agave mezcalero. Ya investigamos. Para decirle la información tal cual es. Por ahí, si alguien sabe de los agaves, de que sepa algo del mezcal que ponga en... En los comentarios. En los comentarios y denle el like. Gracias. Bendiciones. Mucha curva. Y otra vez. Sí se marea aún. Tú dile después, ¿qué estabas diciendo? Que es muy bonito, muy bonito. Pero necesitamos un drama, mami. Mucha, mucha curva, amigos. El que va manejando, pues no es normal que se maree. Pero los otros, sí hay mucha curva. Sí, bueno. Al principio les dije, no, pues hay más curvas para Atacámbaro. Pero ahorita ya me estoy arrepintiendo de decir eso. Está igual. O un poquito más. Este suegro, ¿qué opina? Pues que está bonito, pero bueno. Que se traigan una bolsita de emergencia. Mucha curva. Yo creo que de regreso me va a tocar manejar a mí. No, yo me lo traigo. Tréganse un drama, a los que sean, que se maríen mucho. Y una bolsita por si las emergencias, ¿verdad? Y, pues si no le bajamos al vidrio para que se reveste un poquito. Mucha paciencia. Y ya empiezas a hacer calor, ¿eh? Sí. Sí, ya se sienta tu calorcito. Ya se siente. ¿Vario? Te tienes... ¡Ey! ¡Qué agusticidad, ey! Sí, se siente calorcito. Y luego el oscuro. Bueno, pues, le seguimos reportando. Ahora ya llegamos a otro pueblito. Yo me imagino que todos estos paseos que damos son la pura orillita del pueblo. Donde pasa la carretera principal. Y se llama Queretanillo. Nunca había escuchado ese nombre. Y está medio... Medio difícil de pronunciar Queretanillo. Porque hay en Michoacán Queréndaro. Y, pues, en Querétaro, Querétaro. Que son los que más o menos se parecen a estos. Toma una mezcla entre los dos. ¡Ey! ¡Ey! Ya vamos por el reparo del caballo. Mucha, mucha curva. Vito dice que ya mejor nos vayamos caminando. Porque donde encuentres seis caballos, ahí me pare. Dejemos la camioneta y nos vayamos a galope. Seguimos en el curva. ¡Va, dale! Ya mi papá prefirió dormir. No sé, casi andaba mareando. Pero sí, 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 está canijo con tanta curva. Así que hay que seguir. Yo creo que ya nos falta como unos, ¿qué? ¿Cuánto está margen? Y, pues, como unos quince minutos. Unos quince minutos de curvas. Entonces, ya casi llegamos. De rata menos. Ah, en el sauce. Ajá. Está bien chido. Está bien bonito. Está como un corral. Así, delimitando. Dice el sauce. Y está un árbol gigantote. Yo creo que es un sauce. ¿Verdad? Sí. Si no, ahorita a ver si de regreso se los grabamos. Pero ahorita está bien bonito el árbol. Vamos a tratar de llegar bien. Sin que los niños y otros devuelvan su almuerzo. Ahí hay un letrero que dice que limón de papá. ¿Quién sabe qué? Y aquí ya estamos en Tafetán. Vamos entrando. Y, pues, miren. Tengo una gasolinera. Vamos a ver si encontramos lo que andamos buscando. ¿Una iguana? Sí. Pensé que era una ardilla. A ver, pruéstame. Esa iguana. Ay, esa iguana ya no la alcancé a grabar. Es la única verde. Ahí, amo. No, pero ¿dónde está la iguana? Ah, la grande. Ahí. Ahí. Ahí, mira. Ahí está. Ah, pero esa es otra. Sí. Vean la iguana ahí. ¿Dónde está? Es que no se alcanza a ver bien. Se camufla. Parece como un tipo camaleón ese. Allá se cruzan en la carretera las ardillas. Aquí se cruzan las iguanas. Estas son las calles de Tafetán. Vamos a buscar el centro, la placita o no sé qué haya, pero ya de ahí partimos a buscar lo que andamos buscando. Ya estamos aquí en mero Tafetán y vean un árbol de tamarindo. No es común verlos, bueno, tal vez para ustedes sí, pero para mí no. Tienen muchos, muchos tamarindos. Pero de hecho son tamarindos pequeños. Y ya casi llegamos como a dos cuadras. Queda de aquí donde vamos. Ya llegamos a Tafetán. Ahí está la camioneta. Y vean. Aquí dice jefatura de tenencia Tafetán 1938 2017. Y otro que dice 2021 a 2024. Así que como ven hace un calorón. Aquí estamos de hecho enfrente de la placita principal o jardín, como en otras partes les llaman. Y pues ahorita vamos a recorrer aquí a ver qué vemos. De aquel lado exactamente ahí está la iglesia. Ahorita de pura pasadita la vimos. Está muy bonita. Vamos a pasar rápido para mostrarles. Y para conocer juntos Tafetán, Michoacán. Tierra caliente también. Vean dónde andamos amigos. Bienvenidos a este nuevo video. Es que bueno que vinieron. Es que bueno, que bueno. ¿Cómo supieron? El domicilio. Oh, pues es que. Dicen que preguntando se llega a Roma. Ay, que bueno. Ay, pues mira. Que sé que intentan con esto. Pero luego cuando llueve. Arriba del tobillo el agua a todas horas. Pues ya dijo la señora que se encarga que me iba a pasar aquí. El último dijo que no. Que siempre no. Que porque le dijeron sus hermanos que están en Estados Unidos. Que no me recibían. Uno no habla. Uno no, otro no oye. Yo también soy de los sordos. Uno ya aquí ya ni las moscas corren. Usted no se nos desespere. No, no me desesperen. Ya saben que van a venir. No, pues ¿cuándo me desespero? Mira, tengo la alegría de presentarte a las amistades. Desde que llegó como que está marijón. ¿Por eso? Porque no quería venir. No, no quería, pero. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto falta? Ya nos pasamos. Ya llevamos 15. ¿Por qué le preguntamos? Aunque venga yo solo que los hijos no quieran venir por las curvas. Alizamos Ramamén y nos venimos. Pero dice que es mejor cuando no ves y crees que cuando ya viste y creíste. En la fe sí, pero en eso no. En la vez no. Se cuida mucho y se porta bien y pronto venimos. Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer aquí en Tafetán. Seguimos aquí en la plaza. Y pues nos habíamos almorzado. Más que unos suchepos o un cafecito. Pero ya es un poquito tarde. Entonces aquí mismo en la placita principal. Nos estamos esperando que nos preparen unas quesadillitas. Y vamos a ver qué tal están. Más que vienen por un agua de los chiquillos aquí a la camioneta. Y ya están sentados todos esperando la comida. Vamos a deleitarnosla. Y ahorita les doy nada más un paseíto por aquí. Esto es lo que nos vamos a deleitar. Vean, es una quesadilla combinada de chorizo con bistec. Por aquí también está Ana, Bubu, Pau, Vito y mi papá. ¿Tú qué pediste, pa? Coca, pero de comer. Dos tacos de barbacoa. ¿Y tú qué pediste, pa? Dos quesadillas. Ah, bueno. De tripa y de barbacoa. Vamos a ver qué tal están. A gusto aquí disfrutando. Vamos a echarle un poquito de salto para que amarre. Y mi mochito. La neta ya tenía mucha hambre. Vaya, eso sí que es tener hambre. Como si hubieses atravesado el desierto de parte a parte. Y quien huye a través del desierto es que algo lleva sobre... Sí. Bien bueno. Aquí en este puestecito que se pone en la esquina fue donde comimos. La verdad es muy bueno, ¿eh? Y a muy buen precio. Vamos para la iglesia. Como pueden ver, aquí es la parroquia de Santa Rosa de Lima. En Tafetán, Michoacán. Y vamos a pasar a mostrarles. Y aunque sea apesionarnos. Para dar gracias por todo lo bueno que Dios nos da día con día. ¿Van qué bonita? Se ven que las bancas son antihuitas. Pero está muy, muy bonita. De arriba. Los pilares. No sé si sean de cantera o nomás. Están similados, pintados así. Pero de afuera creo que sí es pura cantera. Muy, muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Y ya salimos aquí al atrio, amigos. Y vean este fruto que hay aquí en un árbol. Están bien raros. Nunca los había visto. Dice mi papá que en el Google. ¿Le tomas una foto, Dapa? Y te dicen los nombres. Y sí había visto yo esa función. Pero, pues, no la he usado. Si alguien sabe de ustedes, ahí déjenme en los comentarios. Vean, ahí está una frutita. Aquí está otra. Ahí están dos. Una más grande y una más pequeño. Estamos de nuevo en la camioneta. Ya, abróchense porque ahí nos vamos. Y ya nos vamos a Aurelio otra vez. Hacia Páscaro. Está haciendo un calorón. Pero calorón. ¿Verdad, no? Sí. O sea, puro sudar y sudar. Y, pues, vamos de regreso. Nos despedimos de Tafetán. Vámonos. La iguana verde y la iguana negra. La verde nos dijeron que es porque es joven. Y la negra es porque ya está más vieja. De venida, el único pueblo que se nos olvidó grabar fue ese que se llama El Zapotillo. Porque la marógrafa venía dormidilla. Distraída. Es que amigo le pone clave a su teléfono y, pues, en lo que le pongo la clave y ya se me pasó. Es que le puse caja fuerte. Aquí es donde les estaba comentando hace un rato que el sauce, vean. Pon el celular para allá para que se vea. Muy despacito. Ya. Ya de regreso nos tocó con lluvia y vamos saliendo de Cipsio. Pon mucho cuidado porque, ven, la carretera tiene partes muy feas. Pero así es esto. Aquí nos tocó un regreso un poco difícil. Porque está lloviendo. Hay muchos baches. Y, este, como llueve, vaporiza la carretera de que es tierra caliente. Y vean cómo está. Como si fuera neblina. Bueno, pues es neblina, ¿no? Pero también es parte de la vaporización de la carretera. Para que nos veamos así como ahorita que viene este, de venida y, de nosotros, de ida. En el celular se ve menos, menos la neblina que acá. Porque anda a ver, el celular se ve más, más bonito en el celular. Ah, ahí para adentro está la... El de ese que, que fueron a comer. Sí. Por acá de regreso, ya casi llegamos a Morelia. Y está un restaurante que, un tío que se llama Agustín, que le mandamos un saludo. Supo que veníamos para acá y dice que se llama La Escalera. Que está muy bueno, que está muy bonito, que está muy bien. Que ahorita leí ahí la escalera, pero... Ya comimos. Ya comimos. Entonces ya después vendremos a comer en ese restaurante la escalera. ¡Suscríbete al canal!